No pa un pa amatakwiloli kati Pablo kintakwilwitan el tocani i pan altepet Corinto. Segunda de Corintios, Capítulo 1 Na ni Pablo kati ni itayuel melaka Jesucristo, pambatoteko ika ipakilis necitapepene para nitelwis ika menal. Na iwai atuikni Timoteo timertakwilwia amohanti kati anitio patoteko i pan altepet Corinto, wano kia tikintakwilwia nocitan el tocani kati itstoke i pan amotal akaya. Toteko to tata wan toteko Jesucristo makipiakas weyi iyolo ika amohanti wan ma amech makakasta seguelisti i pan amu yolo. Matistas kamatika toteko dios, yaya katii itata to wai teko Jesucristo. Yaya katii tex ta sosta wan talositsi techiolta lia. Yaya techiolta lia ipas noche napa tau iskayot katii texpanoti wala wan kes napa kichiwa para to juanti no kia tikiniolta li se sekinu kati itstoke i pan tau iskayot. Kema to juanti ismiak ditai jiwia pampati iyashkawa kristo, to teko miak tez teo siwa wan kristo miak techiolta lia. Wan to juanti ditai jiwistoke esmiak, pampati isneke amu juanti shiolpag toka, wan paraniliasimu makishti kai pan Jesucristo. Wan keema to teko techiolchikawa, kes napa kichiwa para to juanti no kia wilistimech yolchikawa se, wan temeich palewise para anki piase ioltetili wan amu an uecise kema ampanose i pantai jiwilistike to juanti. To juanti timu teemachia i pantoteiko para yaya eme chiolchikawa skete chiolchikastuk, pan kichiwa nukia anta ijiwia ket juanti. Nuihniwa. Nisneke shimatika para to juanti tis pano kes miekta wiskayo ti pantali asya. Tawel miyak ta wiskayo ti pishke hasta yekmo ti pishke chikawalisti para uelisti kichiwa wise. Ti mati yaya para timi kiskiya? Kena, timu ilhwi yaya para teemach ti nimantzi teichmiktiskiya. Ya no pa teich pano, para ma amu timu teemachika i pantohwanti to selti, pero para matimu teemachika i pantoteiko katiki niolku emiskazitzi. Kena, to teko teichmane wiskemas nupamase walmemu kual tali yaya para teichmiktise. Kena, yaya yaya muzmostas teichmane wia. Kena, timu teemachiyas ipania para teipas teichmane wistesnupa mikilistika ti mas mawili li. Kena, muhwanti nohkia an teichpale wia ika amuneta atatil. Sintas miek tena muhwanti anmota atatiyas ikatoteiko portkwanti, wakake mas toteko teichmane wistosa. Miek tena muhwanti nohkia anki wei matise wan anki taska matise. Ika miek pakilisti, wak nika setu yolo katia amutech tel wia, ni mechil wia para nochipate chistoke kati senkisa kwalli, wak kati sitawak i ispa to teko. Ion zeta mantia amutech chistoke san ikatotachna mikilistu huanti. Pero to teko kena, pampagweyi iyo lo ika na, nech pale wistok para nis chivas kati nilias sitawak ika masewalme, desnita altipakti kati amukenaltukaa to teko, wak naci mas nis chistok kati sitawak ika amu juanti. Ipano amatakwilol, sani mech takwil wia sitawak kati amu owis para anki po wase wan anki machilise. Amu tenu nis tatia para san se kismake machilika. Nis nekise tonali shismachilise nu chiten tu huanti, mas kis ama san sepiskensi anki machilias ten tu huanti. Wank e nupay ipano patonali ke ma senpawalas tu oiteko jesucristo, wulis anpaki sepampante chismati tu huanti, kes nus kiatipaki sepampate me chismati amhuanti. Wank pampanis piette machili para senpampak to ke ikatu huanti, nis nekia ya nias ni mechitate ome vueltas, para ome vueltas anki selistoskias tatioche walisti. Nis nekiai ni mechitas kia ke ma ni awi yaya para tali macedonia, wank te ipas ke ma ni te kuepiliyaya. Ni muilkwis para ke e napa antech palai huiskia ikakati mo nekiai pan osti para tali judea, pero amo vueltas. Waskawelis anta cinto kase para ten nis patak notas na mikilis, sinta neliana muilkwiyaye para ni asnupona. O wulisan muilkwiyas para nikaman alti kes ma se wakme ipas nit altipakti kati kistuwa kena, pero ipas iniyo lo kistuwa amo. Pero amo ke e nopano ikniwa. Toteiko dios kimati para na amunikistoskiya, kena nischiwa setamante, sinta nischiwa nischiwa para amunikwiyas. Pampa Jesucristo, ikone toteiko, yaya kati timoteo, silwano, wazna ti mechka manalwiytoke, yaya amuke mas kistoskiya kichiva setamante kati kimati ipaniyolo para amukichivas. Yaya no chipa kistuwa kichivas, wwan kena, kichiva. Wwan oskia Jesucristo temachti kichivas senkisa nischi kati toteiko te ctenka wilistok para kichivas. Yika tihwe ichiwa, wwan tistaskamati toteiko pampatikita para nelia temachti. Yika kemati tihwe ichiwa toteiko walistikistose, ke es no pamaeli, yka no chino patamanti katiyayi te ctenka wilistok. Wwan toteiko dios, yaya te cistok to juanti, wwan amu juanti, para mati elikahti temachmes ipanto oiteko kristo. Yaya no kia te cahalti hika itonal para te ciyo kakawas para mati elikahti iashkawa. Kena, toteiko kita lihtokimachio ipanto juanti, para manesi ti iashkawa. Wwan yaya te cismakato kitonas lipanto yolo, ke eseta yekangatumih kati te cnestilia para temachti te cismakas, no chikati te ctenka wilistok maskinoha pulliwi para te cismakas. Nistastaniato teko manes tatzakwilti, sinta amu senkisa melawak katini mechil huiwa ama. Melawak amu ni yashkine mechitato ipanaltepet corinto, pampa amu nis nekine mech kamanal huiti ikakamanalikati nelchikawak. Amu nis nekine mech nahuatis ke nis gata monekis inaltokaka ke esni eliskiani amu teku. To juanti tis nekis di tekitise sanseko ikam juanti, wanti mech paleguise para no jamas shipakika wanshi muchi waka antemachme. Segunda de Korintios, Capítulo 2 Guaxka nimu yoli lkwea axikwali para amu mas nimu yolkukos, amu nimetitati nimantzi, waa nimetikipacholmakas ke esni cihka chtuwe. Pa ambasinta na nimetikipacholmakas, guaxka, azkia nech yoltaliz na, ken izkaatsa weliz ante echi yoltaliz sa amu juanti katini mech teki kipacholmakak. Yigo ni mezcita acuelo y no pa amatakwilole. Para que si si tawakas no chiquiti moneke kema haye munease. Keis nopamu ni mo tekepacho es kema ni aceite y kamuhuante. Kati achi mas moneke antes che uleis kias para manipake. Ankematis para nanipakes kema nismatis. Para no chamehuante no kia ampake. Nelía nechiol koko kema ni mezcita acuelo y no pa amatakwilole. Nimo teki pacho, oa nimo chokilis miak, pampa amo ni meestas kwelegui yae para ni meestas kwelegui yae para ni meestas kwelegui almakas, pero ni neki yae si matika para ni lea miak ni mechik ni lea. Yaean no pon amo guayakati kichikinam patahtakule kati ikan ni meestas kwelegui atstewe, amo sanan neestas kwelegui almakak, pero no kia amestas kwelegui almakak nocha amu juante. Amu neki estoa para yaean nel miak amestas kwelegui almakatok pampa amo ni neki ni chivas mas kweeike mu neki. Miak ten amu juante yaa angita tzakuilti toke yae katita tzakulchiski. Waan imu ilhwia para ya kwelegui gayaanupa. Yaa asigora para si tawopoluika waan si hioltaalika para amo mo tzinkistis. Amu neki para yaean mamutikipacho miak hasta aiexmo kiemati staya kichivas. Waaka ama si hnextilika para noha anki ikne lias miak. Atstewe ke mas nimetas kwelegui para si tzakulitika, noh kiaanis nikiai ni mechie jekos para nikitas sinta angitxewas kia nochikati ni mechilwi o amo. Waan kena antechnel tukake. Waaka ama ke mas angitapopoluise na noh kiaanis tzakulwis sinta onka se tamantikati moneki ni tzakulwis. Waan ke mas nzakulwis ni chivas iishpah kristu pampa ni mechikne lia. Moneki tzakulwis para amu kualtagat amu ketekivuiz ya ni ke se osti para kalakiskampato juante guantechka kajawas. Kualitis matiz kenis katsa ya yamo senil wistok kenis katsa huelistek kajawas. Ke mas ni asito altepet troas para ni te pohulis nupakualikamanalit ento oiteko kristu. Nispantistoteko te estapuwulistuia se osti para manischiwa oitekes nopona. Pero nimoteke pachowayayamiyak pampa amu nispantistuik nis titos kate nikilwi para manechna amikis nepa ke mas kis keten kampa muhwanti. Waaskanikin na watistekik kate istuyas nepa troas wa ni yas kitali macedonia para nispantiz. Tis tazkamatistoteko dios pampa kristus yetatantuk wan amas katistok. Wantech tekiwia partite pohulise ikamanal kampawele techa para ikamanal mamomoyawa ke se takwiyah kati kampawele ase. Kena, eltok kesto nemilis kipie se takwiyah kaiot ten kristu pampa kristu itstok topane wa nopatawiyah kati tispia kipaktia to teku dios. Pero amu sanse kise lias nopatawiyah kaiot ma sewas metatema makistia ten inintatakolwa wa inihwanti kati yewizmikta. Ika ma sewasme kati poliwise eltok ket timi jeotia kese tamanti pasti kati se ma seoleski nekwis wan mikis. Pero ika ma sewasme kati mumakistise timi mi jeotia kese tamanti kati se ma seoleski nekwis wan kipantis nemilis tiparanochipa. Nelia waino patekit katit ischiwa. Amu akis waili kichiwa isselti. Tuhuantih amu tiztok kestakame kati kitekiwia ikamanal ikatoyolo shitawak iish patoteiko dios katit ista chilea wanka tiztik makatuk matis chilea kena tiztik kitekiwia krizo pambatimutats kilis tokes ipania. Segunda de Corintios capítulo 3 Amu shimuel wikas tikist tokes jani para timu wai matise amu monek iti mech nestilise se amat kati kistua para kuali katit te po lias kis no patak kajaj kata mati an kichiwa ian amu monek iti mech tastanise tex magagase amat kui loli parati kinnestilise sekin ok an kimatis para kistua sankati kuali an isto kese amat kui loli kati iskwilist kip panto yolo wan kati no chima se wal me weli kip wase wan kimatis es para nili kuali nopate kati tish kisk kamp amu kena an isto kese amat kui loli katit to kwan tish wikas para titenestilias tish kuali tekit wan kristos kiskwilus nopah amat kui loli para mase wasm mate chismatise aski at to kwan pero amu iskwilist kik alapis kiskwilus ikaiton alto teko kati yostok wan amu kiskwilus ipan tet ke muises kish kikwes kikwes kikia amu yaya kikikwilus nopah amat akwilole ipan iniyolo mase wasm ke mas kitali itonaz ipan iniyolo tan elto kani to kwan tish pia nite machili ipan amu kwan tish pambatimo te machia ipan to teko dios katite kitito kipan amu yolo por kate kristos tish welistok tish mati para para mati te yol melawaka te nopah yankwish kaman al sen kawali kati kichistok ikamase wasm amu te te yol melawaka te nopah tish kaman al sen kawali kati kiskwilo ipan tet pero to juanti te te yol melawaka te nopah kaman al sen kawali kati iton altoteko amah kichiwa ipan te yolo no pah kakaman al sen kawali kati takwilo lewes kakia te walikilih mikilisti pero amah iton altoteko temaka nemilistika tiyankwik wan ke matoteko kemakak muises nopah tshu ikaman al sen kawali kati kawali mikilisti kati kikik kik ipan tet asiko ikka itatane altoteko wan kawanki ishayek muises hasta nopah israelitame amu velia yak nopah kipia itatane nopah nemilisti katiton altoteko temaka kena melawak kipiske in itatanes nopatana watilme weskakia katikin estiliske emas sehualme para kipia yas tatakoli ispatoteko pero para tohwante achi mas kawalsi niyankwik kaman al senkawali katit shi wate shi tawake ispatoteko wan mas kipi nopatana watilme kate asiko weskakia wala kes ikaitatane estoteko eltok kehamuteno kipiske in itatanes kematem iluia kenikatz atawel nespan nomaz kawalsi eltok niyankwik kaman al senkawali katit temaka nemilisti sinta nopah tstu ikaman al senkawali elki kawalsi mas kes mukkak kis an paraceta lotse wan teip apano tiahki nespan kipia itatanes niyankwik kaman al senkawali katit huweskawas paranuchipa wan pampa timutema tia ipas niyankwik kaman al senkawali katit huweskawas paranuchipa timun estaliyah kematit teil melawah ten kristo tokwanti amut tishiwa kem moisés katit kitzaki ishayak ikase yomit paranopah israelita ma amuk itak kak ken ikatza set tia uya itatanes niliay ioltetik enop israelita me katit stu huweskawas kakia wan amuk ma chili haya wan hasta ama kem 6 israelita kipua nop atstu ikaman altzen kawali ipan ikaman altoteko eltok kem noja tzaktuk italna mikilis para ma amuk ma chili kati melawah wan san kristo huwelik inkistilis katik tzaktuk italna mikilis sinta kine altokase melawah hasta ama noja tzaktuk niyolo israelita me kem kipua katik muises kikwilo wan amuk kem chili in teki nop atan wat tilme pero kem se israelita kis ael to vaiteko wak katoteko kita puwile italna mikilis para ma kip kik kip wak to vaiteko jesukristo yaya san tz ikaiton altoteko wan kem iton altoteko mukawa ipan iyolo se ma se wali no pa ma se wali a yek mo ilpito kipan tzaktuk yaya mas kastuk pero ikanoche tohwanti am tzaktuk toshayak te istoke kek te skame katie ipanta awiya itatanej tohwiteko wan yek mus mozda iton altoteko tekiti ipan tohwanti wan tex patatiyas para mas tzaktuk itatiyal istu oiteko yek mus mozda tex makatiyas mas itatanej para mate istokas achimask kek ya segunda de korintios capítulo 4 waz kapamba toteko dios tex nelya miyak wan tex makatok niyes yek zi tekit para tite po ulise ikaman altoteko amu kema tizkawase wan amuten tzaktuk ika nopafierus tamante kate sekenos kichiwa ishtakatsi yon ikafiero tamante kate kek wali kapina waliste amu akit kakayawa amu kema tex tzaktuk para ikaman altoteko kistu a set amante kate amu kistuwa pero titepo ulise kamanali kate senkisa melawak para nuchima segualme kate kuali iniyolo makim tika parashit kate kate kistuwa iish patoteko dios sin ta oon kaseki kate amu kema chile nikwalika manali katit tepoo ulise eltok pampa tzaktuk kini tzaktuk nakhilis wanye wihmikta ika inihwante kate amu kine tzok kristu nopam kualtakat katik kena watian italtipakti ipan ito nale ki tzaktuk nakhilis pampa amu kine kima chile nopam kualika manali katik uelis kin makas ta wili ipan iyolo amu kinka uelia maki itaka iwaitilis kristo yaya katik iish kopinka toteko dios wazka amu tite po uelia ten tzok wanti tite po uelia ten kristo jesús wanti ki nol melawas mase wazme para yaya dios katik iztok to waiteko nuchit tmase wazme wano kietik nilhuyas para to juanti timote kipan oskawas para time pale wises kesti weli pampak kis nopatis teki panu ato waiteko jesús pampato teko dios katik wazka kia tan wati para maunka ta wili kampa on kaya tzint ayewis lot no kietik ta wili to kipan tiyolo para matis machilika para kipan 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 jesucristo to juanti katik titepo lia nikamanali tispia irriko jioto teko ipan nito takai uwa kate amu kipia chikawalisti tisto kes kes kis kichochapalme kate amu weskawa wani kanochi maase wazme wali kita para nopat wai chikawalisti kate tispia wala tento teko amu wala tento juanti kak kama tika aya matiz taia tishi wazze pero amu tish kato ke t� stake mas evalmed tex kishtia pero tote kodiyos amu kema tex kahu ato selti kama tika tex kokuwa pero amu tex tontamilti toke kampaweli tia wii tita maaktili ahto takayo para mate tika san zek su oite jesus tem kak y para mí que es. Y ya no para ti chivas para amanecer y para tu juan, para nos que a ti espías no payanque ni me liste que Jesús amas que pía. Más igualmente, nos muestran que no te desmictices tu juan, que te dio el toque, que te disteque panuas tu vayta con Jesús. Un pan para ti no me es nechka mi que liste, que le voy a para amanecer y para ni tu ta que yo, para tu juan, amantes ya a ti espías y ni me liste Jesús y para tu juan. Quena, te chas y te juan, hueliste, huan más igual mes que ni que hayas desmictices para ti te pohulías de en Cristo, pero amu tizkaste esto que esto teki, huan nieka ama amu juan te, aunque pias ni me liste que te llenque para no chipa. Y para ni camana el to teko, no pata cuilos que es que isto, nis nes toka no pa camanale huan nieka ni camanaste, huan to juan te no kia san seno pata nes toquilitis pia, tis nes toka ni camanale huan nieka te camanalti huan tite yor melaguas ten Cristo, huan amu tiki emakasi istimikise, pan batismatis do teko dios katiki yorku ictu waiteko Jesús, no kia te ech yorku isto juanti san sesko ika amu juanti, huan ya ya no kia te ech nechtis nopona y ispa. No chita guiskaiot kati tiki jioguia, tiki jioguia para huelistime espa lewisa amu juanti, huan sekinok para mas an ken esto katiyas estuwaiteko. Tis neskis mamu muyawas ni camanale, para huelio iyo lo to teko diosika maase huan me, huan para mamu miyakilika nopa maase huan me katiki ismatise estu teko dios, huan kais nopan no kia mamu miyakilise maase huan me katikitas ka matise estu teko por ita ihnelilis, huan no chiyan ni kichivas para manesis mas iwaitilis, huan estu teko. Yeka amu tis kwe si huelia atu teke, pam pam maske tanti nemito nemito nemitis, muz mosta atu teko tex maka yanku ik chikawaliste ipanto tonal. Maske titay jioguia a sepilkensi para seta loce ipanita altipakti, ya ni amu tenu. Tis mati ikanita jioguiliste, to teko tex makas katitawelis yekzikati hueskawas para nochipa. Yeka to juanti, amu timo ilhwia tesnita jioguiliste, huan tamanti gati amastikita, pero temu ilhwia tesnopatamanti gati amu aki hueli ki ita ama, pam pam nuchika ti ama tikita, estos zampara seta loce, pero nopatamanti gati ama, no ha amu hueli tikita katitoteko textenka olistok tex makas, ya no pa estos para nochipa. Segunda de corintios capítulo 5. Totakayo elto ke seka li para ipan nita altipakti, huan ke mas tamis oras para nito takayo, huan katoteko tex makas, seyohto takayo nepe elhwikak, huan totakayo katiyankwik, amu elis ke seka li ka ti mas ewan mehkirishe tukes ikainimash, elis seto takayo katiyo hueskawas para nochipa nepe elhwikak. Amas ke manu gati isto ke ipanito takayo ipanita altipakti, ne lieti ashti, pam payatis neki ma texpati lito takayo katiyankwik, huan ipanopatona lieti ashti takayo katiyankwik, para ipan ti isto se, pam pa amu aki isto nepe elhwikak katiyamu kipias itakayo katiyankwik. Amansi pam pati isto ke ipanita altipakti ipan to takayo katiyan tia, tesciwa mati ashti ka, pero amu pam patis neki mamikito takayo, tia ashti, pam patis neki para toteko mate isto patilini to takayo katitamis, ikase to takayo katikipias nemili stiyankwik para nochipa. El tokiaia toteko dios, kati tex kwalchichistok para te ipa texmakas to takayo katiyankwik, guan yae texmakatok hitonal, keseta ya kankatomis para texmachiltis, para te matchtiti selise. Wazka amas musmostati olpaki, pam patimu te machia ipan katipanos te ipa, maskit ismatis para ke manujati istoke ikatu takayo ipanita altipakti, ayemu te istoke ipanto chas nepe elhwikak iguay etu vaiteko jesucristo. Nika santis neil tokatinemi para panos nochikati textenka olistok maskin noha ayemu walitikita, pero timu te machiaz para te matchtiti nochipanos. Tis neki tis kasteguase nito takayo katiyankwik, guan tiyase tis tote jipanto chas nepe elhwikak iguay etu vaiteko. Y eka maskit isto se ipanita altipakti, o amu, katimans tis neki estok para tis chivase katikipakti atu vaiteko, pampase tonale, nochito juante monekitimokatatis iishpaskristo, kampayayayemo sewis para testa tolzenkawas. Guanyaya, testa shtago ises estento juante, keskinamiki por nochikati kuale, o katiyamu kuale, katitishishke kemastis tuya ipan to takayo ipanita altipakti. To juante niliatikie makase, guan tis te panita altipakti. Guanyaya katitishihwa noche katitihueli, para tikintanise masewalmes makinastukaka. To teko kiemati para titekiti, ikatoyolo shitawak igishpa, guanyimote machia para amu juante no kiaan kiemati. Amu timetishihwa ten to juante to selte para timu guayimatise amu ispa. Timetishihwa katitishitawak para shipaakika ikato juante. Nuskiatis nekis timetishmakase seome kamanale, kate ame ispa lewis ankininankilize, yon amu motachelia sin ta kwali iniyolo. Sin ta masewalme moilhwiya katitishihwa, sin ta matikati tishihwa, sin ta matikas para nuchitishihwa para iwaiti listoteko. Sin ta sekinok moilhwiya katitishihwa kine esti para kwali tutalna mikilis, sin matikas tishihwa katitemilhwiya kisas kwali para muhwanti. Uwan pampato oiteko kristu tishikneliha miak, y tishiknelikayo tishihwa matikitika chikawak. Kualietis matik kristus michki por nohchi masewalme, uan kema kristus michki elki ke nohchi michki hikayah. Kena. Kristo michki pampakini kia yae para nuchitohjuwante katitishituke, mami ayekmo tishitukas para tishihwa seskati tishneki sdo selte. Mishki. Para matikistukas para tishihwa seskati kipagtiatu oiteko, lo que dice es que Cristo es un lugar para los que están en las vidas. En día, no solo contribuyen a las vidas mismas, por si las vidas no sabes queキillan las vidas en las vidas. Desde esta parte no nos ayude a Cristo, y que no nos ayude a nada a las vidas en las vidas. Pero ahora, no podemos dar una vidas en la vida. Para que nos ayude a Cristo, La palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? 2ª de Corintios 2ª de Corintios capítulo 6 2ª de Corintios capítulo 6 3ª de Corintios capítulo 6 4ª de Corintios capítulo 6 4ª de Corintios capítulo 6 5ª de Corintios capítulo 6 5ª de Corintios capítulo 6 5ª de Corintios capítulo 7 6ª de Corintios capítulo 7 6ª de Corintios capítulo 7 7ª de Corintios capítulo 7 7ª de Corintios capítulo 7 8ª de Corintios capítulo 7 8ª de Corintios capítulo 8 9ª de Corintios capítulo 8 9ª de Corintios capítulo 8 9ª de Corintios capítulo 8 10ª de Corintios capítulo 8 Más información www.albertosan.com Más que no chimas evalme que han pavueli te chismati, miag te chita que helizkía amutechis mati. Que mantika timupan tías nechka mikilisti, pero no jatis toke. Que mantika miag testa tzaku iltía, oan kineki testun tamil tíse, pero no jatis amutechmik te toke. Más que tis pano tiki pachole, no chipa tipag toke. Más que tite ignalzitzi, tiki nrekochíwa miag más evalme para maqui piakak atitawel ipatih nepa i ispatoteko. Que mantika nesi para amutenus tis pia, pero tis pia no chitamantika timasmo neke. No igniwa katea nistokes i panaltepet corinto. Nimechka manalwisto kati senkisa melawak, oan amutenu nistatistok. Oanineke shi matika parnelia nime chiknelia ikanuchino yolo. Sintas amo kualitimu wika, amo totatakol tuchwanti, pan pamiech time chiknelia. Eliski amu tatakolamu juanti, pan basan piskensis ante chiknelia. Nimechka manalwia kehaneliskia ankoneme. Nisneke tijiknelika sanze ketuhuante istime chiknelia. Amu shimu sekotilika igwaya sekati amukeneltokatoteko. Pampamasewalsme kati kichiwa kati sitawak, amutenu kipia inigwaya kati imotema aktilistoke ikatatakoli. Oan katinemi ipantahawili, amutenu kipia ikakatinemi ipantzintayewislot. Tuwaiteku kristo, amutenu kipia ikamukwaltakat. Oan sekati ikaneltokat tuwaiteku kristo, amutenu kipia ikasekati amukeneki ikaneltokas. Noh kia itio patoteko, amutenu kipia ikatakishko pinkayome kati imasewalsme kinnmatschistoke. Nochitohuante istoke isti itio patoteko kati ioltok, pampayaya mukawa ipantoyolo. Eltok ketoteko dios kisto ipanikamanal kampa iskwilistok. Ni mochanti isipan maasewalsme kati nesneltoka, wani nesnemis tatako ten inihwanti. Na ni elis ni ninteko, wani inihwanti elise no maasewalswa. Yekato teko dios kistoa. Shikintazkawikas maasewalsme kati amukeneltokastoteko. Shimo iukatalika. Amu shinechkawikas kati amukwali kati inihwanti kichiwa. Wani nani mechselis ikakwali. Wani na ni elis ni amutata, wani amukwanti anelise anotelpukawa, wani anu ichpukawa. Kesnopak istoa to teko dios kati kipia nuchitanawatili. Segunda de Korintios, kapitulo 7. Wazka no ikni wazka tini mechiknelia. Pan patoteko dios testa inkawilistok parate iskwilis nuchinopawa huayitamante, mati muiyo katalika testa nuchitamante kati kichiwa skia amutapak tiktotakayo o toyolo iishpatoteko. Mati chihuakas kanpeka parate iskistinemise kati senkisa tate zeloltik iishpatoteko, pan patiki makase wanti stepanita. Senpate jitaka ikakwali, wanshimuyo stalika ikatuhwanti, pan pan kimati amuakitishibulistok e kati fiero. Amuakitishakantuk e ipanseos di kati amukwali, yon amuakitishakayahduke. Amu nime chilwia ya ni, panini mechahwaskan kichistoskia kati amukwali. Eltok, kejia ni mechilwia. Na miak ni mechik ne lia, wani paakiskia paranimikiskia amukwaya, o ne istoskia nepa amukwaya. Ne lia nimu te machia ipan amukwanti. Nikamanalti esyekziten amukwanti, pan pan kichiwa kati kwali. Nispia miak paakilisti pan pan anemishitawak, wantawel antechiolchikawak kema nimu pantia ipan tawishkayot. Kemati asikos nikah ipan tali macedonia. Amu huelki timusiyasketza. Kampawelitis pan tiyaya taigiovelisti. Mas e walmetech te huyaya, wani pantoyoloti mas ma huyaya miak. Pero toteko dios katiki ni olchikawa katiki piastiki pacholi, techi olchikah ki miak ikatito kema hiaya asiko. Pero amu san nipah kipan pasempa nikitak tito, pero no kia nipah kipan pa nechilwis ke niskatza anki iolchikah tuya kema hiaya asito no puna kampa amukwanti. Wa nechilwis ke niskatza tawel anki neki antechitase sempa, wa nkeniskatza anmo teki pachoke ikakate angichistuya. Nechilwis para tawel ante chik ne lia, yegan ne lia ni pah ki miak. Maske amas teki pachol magak no paseuk no amatakwilol, wa nukia nani mo teki pachoke amas ni meesti tanili, amas aiek munimu teki pachoa. Amas nikita para no pa amatakwiloli, sana amas magak teki pacholi para seita lofzi. Wa ka amas ne lia ni pah ki. Amu ni pah ki pampa amas teki pachol magak no amatakwilol, pero ni pah ki pampa no pa teki pacholi, amas palewis para amu iolchweetke ikakati amu kwa liangitziwa yaya. Kena, eltok ispa akilistoteko dios, para imasegual jua, mamoteke pachoka hasta muiol patase. Wa ka kistos neki para no pa amatakwiloli, amas palewis miak. Sinta sema sewa liis mo teki pachoa kestoteko dioskineke, mo iolkwe paten itatakuluwa, wa nmo maki istia, wa nochipa pakis pampa kes no pa kichistok. Pero kema sema sewa liisan mo teki pachoa, wa namo mo iolkwe pa kes miak kichiwa y panita altipakti, no pa teki pacholi sanke walika mikilisti. Wa ka shikitaka kini katsa ameich palewis, no pa teki pacholi kate ameich panti, pampa anmo teki pachoske kestoteko kipaktia. Chikawak anki nekiyaya anmo manawise, wa nyeka ankwa lanke ika nupetakat katitatakulchistuya. Katipanuk, kichiski para anki emakasise tuteko, wan para anki nekise maniyas nimej palewiti. Wan amuselti anmo teamakake, para anki tatsakuiltise nupetatakulchiska atakat. Anki chiske nunchikati anwelke, para anki sitawase nupetamanti, para ama manese amu juanti amu anki wika tatsakulli. Waka ke mas nimeis takulwis no pa amatakulole, amu elke sanparakatita takulchiske, o sanparakatita ishiowe, pero nis nekiyaya paragweli sishneeshtikah ispato teko para ante chiknelias miak. Ke mas tismatke para tawel ante chiknelia, ne lia tipakke miak. Wan achimaz tipakke ke mas tismatke ke nis katsa anki seliske tito, ika miak pakilistike mas ameish pashaloto. Ne lia anki yolchikake, wan anki makake te tili. Achtu wiyan nikilwistia para anki seliskiah ikakwali, wan kena, amu ante chikpina waltiske. Kez no chipani mechilwistok no chikati melawak, no kia kiski melawak katikwali nikilwistito anki chikwaskiah. Yeka ama tito, no hamas ameish ne lia pampakielna amiki ke nis katsa anki naltukakez no chikati ameishilhui. Wan anki seliske ikak miak tatepanita kaiot, wan anwububikai yaia, pampak anki nikiaia anki chikwasa ikati senkisa kwali. Wan kena lia nipake pampanismate inigwele nimote machi e panamuhuante. Wan anki seliske katsa anki seliske kati sitawak. Segunda de Korintios, kapitulo ocho. Amas no ikniwa, nis ne kine mechpubulis katitoteko dioskin chigwilistok tan estokani i pantyopamez ten tan estokani i katie mosentilias kampa hueli i pantali macedonia. Pampanelia weyi ijolo iska inihwanti. Mas ke inihwanti iski pano toke es miek ta huishkaiot. Kipiah miek pakilisti. Mas ke te gine alzitsi, weyi i ni ijolo, wan nelia miak tumis temaka toke es para kimpalewise sekinoktan estokani i katia motenos kipiah. Nis mati temaka ke es noche kati huelke, wan te ipa ikaini paakilisti temaka ke no jamas hasta pizkensi mo kaski para inihwanti. Wan ikan noche i ni ijolo, testa ta niske mati selika inia ofrenda, wan matikini wikilika ima segual huatoteko katitajewi ya, pampaki nikiyayas no paakilisti para hueliskim palewise. Pero inihwanti no jamas kichiske wajwe itamanti, wan amo kastuhwanti tichiyayaya. Pampashtewi mutemaka ke iniseltitsitsi ikatoteko, wan te ipas mutemaka ke ikatuhwanti para techpalewise, pampaki itake es para ya no paipakilistoteko. Yekake mas nikitak katinopataneltokani pantali mas sedoñas temakatu ya, nikilwistitos mayewe amechitati. Yekake amech palewi atstuhwike mas pezke anki sentiliya no paatumi, wan nikiyaya ma amechi olchikawati, para ankitami sentilise nochi no paatumi katia anki nikiyaya, anki nimakase sekinuk. Nismati nelkwale anki chiwa nochi tamanti. Nelia anki neltukastoteko. Nelkwale an tamastiyah ikamanal. Miyak hankimati. Nochi katia anki chiwa, anki chiwa ikan nochi amuyolo. Wan miyak ante chiknelia, kestimech nestilike si te iknelika. Wan ka amas nuskiya ipan ni ofrenda. Nimech olchikawa para shispiakas neslweya amuyolo, wan si te makakas miyak tomi para toikniwa katita jiwia. Amokanas nimech nawatiyash ischiwaka. Sanineki shimati ka para sekiinok tiupame, ta huelkineki kimpalewise toikniwa katia motenokipia. Sintan nuskiya ante amakas miyak, anki neshtise para nelia ante iknelia. Ya anki mati para wei i yolo tobeiteko jesucristo ikamasegualme, wan te iknelia miyak. Wan maski yaya isti atawa eltapis pistia, mochiski te iknelsi por amu juanti, para amu juanti huelizan murreko chihuase ikakati nelia ipati por katia yekichiski. Wan ka nimech makasekamanale para shistami sentilika nopau frenda, kate anki pegualtike anki sentilija sechua istaya. Pampa elki amu juanti katia chitu ipeiski anki sentilija tomi. Wan ka si chihuakas nochikati anuelih ama, para shistami sentilika nopau frenda, ikasantze nopapakilisti katia anki matke, ke maashtuia anki nikiaia ante amakas se. Pampa sinta se maasewalis temak ka i ofrenda ikai yolo. Wan ka to teko kiselyis nopau frenda, kes katino pa maasewalis kipia, mas kis miak o pilkensi. Yaya amu ameshtas taniyashitema kakakati amu anki pia. Pero amu nimechil huyashitema kakakas nelmiak, hasta amu reko chihuase no pa se kinos toginiwa, wan amu juanti anta iji huise hasta amu anki pia se tenika anpanose. Amu. Saninneke para amashe istoka sanze, wan yonze amu mayanas. Amantzis ke maas anki pia as miak, veli anki in pia lewis es katia amu tenus kipia. Wan kes nopau, ke maas amech polos katia moneki, in iji huanti is noos kia amech pia lewis se. Estos kez iskuilis toge panikaman al to teko kampak istoa. Iaya katia kisentillis miak peskisti, amu mukawis miak pampak in pia lewis sekinuk. Wan iaya katia kentzis kisentillis, amu tenus kipulo pampak sekinuk in pia lewis ke. Nel lian istas kamati to teko dios, pampakichistok paratitos ma amech iknele, wan ma amech pale lewis sanzeke es nanis nekinis chivas. Ke maas nekilwis ma yewis sempa kampa amu juanti. Nel lia pa kiaia pampaya e iselti ki ne kiai sempa amech itati. Wan iwaya titos, noos kiaan isti tani, ma amech pashaloti seiohto ikni katii, nochitan altokani ipantiopame es kampa hueli, ke wei imatis pampai ijek si tepubulia ikaman altoteko. Wan noos kia to ikni waste in kampa hueli tiopame, ki te kita listoke ni to ikni ispara manes nemitu guaya para tijudikase na patomis katii ki senti listoke, wan tikin makase to ikni was katii ta hiwia. Nitekit elis para iway ti listu weiteko, wan kinin estilis ke niskatsa amonekitimo pale lewise. Ti yase sancesko, para amu ake hueli stech telwis, para amu titsi estoke es katii sitawak, ikan opa hueli ofrenda katii to ikni waskis senti listoke. Titsi was kan peka para titsi wases katii sitawak iishpaz do teko, wan ini ispaz nochima sewa jme. Ika ni umes noos kiaan isti tani seiohto ikni, katii desne isti listuk miak huelta, ipan miak tamanti tekit, para yaya nochipak ichiwa kwali i tekistoteko. Wanama no jamas yaya kinikiyas ame jitati iwaya tito, pampamiak mutemachia ipanamuhuanti, para ankichiwa se nochikati kwali ika ni ofrenda. Sinta seha kajya ame esta cintukilis as kiaa tito, shikil wikas para yaya no wampos katii tekitinu waya para sancesko timech pale lewise. Nuskia shikinil wikas para no patakamez katiyawih iwaya, elli inintatitanil huastan eltokani ipantiopamez kampa hueli. Kati inihwante ikichiwa, eltok para iwayitilis tuwayiteko kristo. Waxa shikintzaelika ika kwali para toigniwa gati istoke ipanuchitiopamez, ma kematikaz kieniskatza ankiniknelia sekinuktan eltokani, pampaiyate kienil huastokez para amuhwante miyak ante iknelia. Segunda de Corintios, Capitulo 9 Amo muanekini maestakwilwis ipas ni amatakwilole, para shikinpaleiwikas ikatomisto igniwa gati tajiovia, pampaiyanis mati para tawel ankenekis ankinpaleiwise. Wani kapakilisti nikinilwistoktan eltokani ipantali macedonia, para amuhwantes ipantali akaya, ampezke seshu istaya, para amuhwises keniskatsa huelisa ankinpaleiwise. Yieka nechka noche inihwanti katikikaske katankichiwa yaya, ki nekiyayas kimpaleiwise to igniwa no uskia. Wazka ni mechtita nilia nito igniwa, para makisa melawak katikikistoste namuhwanti. Wazka ni nekishis sentilikas napatumi, wanshimu kwastalikas para ankinimaktilise. Nelia ni piina waskia na wanamuhwanti no uskia, sin ta seki stentali macedonia yase no waya hasta amu tal, wantimech pantiti amu anki sentilikas napatumi, ya nikinilwistok para atawel anki nekiyaya ankinpaleiwise katite ignilzitsi. Yieka ni muilwis maz kwali mayaka atchdui nitu igniwa, para amechpaleiwise anki sentilikas se wei ofrenda, katyantech tenkaw listoke antech makase. Kesno panesi santemaka ikapakilisti, wana mu pampa amechchigwaltistoke. Sikell namikika aine, katitokas pishkensi, pishkas pishkensi, wan katitokas miak, no kia miak pishkas. Sese tenamuhwanti muneki temakas ke jipa muilwisto ki paniyolo para temakas. Amu si temakaka ikatikipachulli, yon panpaseyuk amechwersa huia, panpateiko ki ihne liekati temaka ikapakilisti. Wan tateiko dios ki pia nochichikawalisti para amechmakas tawel miak tatioche walisti hasta mukawa, para nochipa anki piase es nochikati muneki. Wan nohkia, anki piase es miak para ika ankinpalewise sekinuk. Iskwilistoke panikaman altoteiko kampa kihitoa. Se kuali maase waliz kimpalewia miak katitikinalsitzi. No pa kuali tamante katitikichiwa mukawas para nochipa. Pampa yaya toteiko dios katitemaka sinaksti para tistokase, wan ki teochiwa katititokas para maonkastentis kuase. Wan yaya nohki amechmakas tawel miak sinaksti para ankitokase, wan ki miakilis para anki piase se weipishkisti para anki piase es nelia miak, para ika anki chivas es miak tamante katitikwali, para ankinpalewise sekinuk. Kena. Toteiko amechmakas tawel miak para wilis ante amakases miak. Kis no pa kema tikin maktilise katitikinealsitzi no pa kuali ofrendas katitikiki senti listoke. Inihwanti kitas kamatise wan ki paakilis makase estoteiko dios. Waka ke ma ankin titanilise no pa tomi, amusanti kin makase katitikin poluwa napotanastokani, pero tichivas es para ma kitas kamatika estoteiko ikan noche iniyolo. Kena. Kema kiselise no pa tapalewili. Kepakilis makase estoteiko pam pa ankin makake hasta mukawa katimune kiaya. Wano kia ke ma jante amakas miak. Ante neshtilias para nelia anki te panitas no pa kuali kamanali tento oiteko kristo. Noskia ikan miak teginelis kayot inihwanti mutatastise ikatoteko paramujwanti. Pampakitasez para nelia weyi iyolo ikamujwanti. Wano amastio cistok miak wano yeka wale ankin palewia. Matistas kamatika estoteiko dios. Pan batech magatok kristo. No panemaktika tenelia weyi. Hasta amo wale testami po wasa tenia. Segunda de corintios capítulo 10. Nani pablo, nimestastani ase tamanti. Wa ni tastani ikayulik. Wa nikamiyak teginelis kayot ke iskristos kichihwaskia. Amujwanti anki istuwa nimesnusnoza nel chikawak. Ke ma nimestaskwilwia. Pero ke ma nisto kamuwaya. Nimue echka pantalia wa nimesnusnoza ikakwali. Nimestastani ya para ke ma ni asitikampa amujwanti. Amu te ischihwaltikas ma nikamanaltis chikawak. Ika nopamase wal meka tiki istuwa. Sa nischihwaltamanti para nimu wei ymatis. Ke sekinok ma segualme ipanita altipakti kichihwa. Kena. Na san ielis se ma segualis katininemi ipanita altipakti. Pero ke ma nimu te wuia ikakati amu kwale. Amu ni ta te wuia ke ma segualme kichihwa ipanita altipakti. Wan amu ni te ke wuia te posti ke ma segualme ki te ke wuia ni ka. Pero ni te ke wuia ikikawalisto teko dios. Kati kisu solua nochino pa chikawak tamanti tenamu kaltakat. Ni kintani nochit taznamikilistika ti amu kwale katikin chihwaltiyas ma segualmes mamu wei ymatika. Wan katikin tzakwilias para ma amu ki ismatika altipakti. Wan nochikati se ma segualis mo iolil huia. Tijekuwa wan tiz chihwaltiyas para nopat taznamikilisti ma mupata ikakati kristos ki istuwa para melawak. Wan para nopa ma seguali ma kenaltukasiya. Wan wakak ke ma amu kwantea ankitami chihwase katikistuwa to teko. Wan amu tamishitawase katikin moneke. Tikin tzakwilti se ini kwantei nopo nas katikinoha ayemota tepanita. San ankitachilias kes nesi se tamanti. Ankitachilias etachialis se ma seguali. Pero amu ankitach ke nikatza eltukepaniyolo. Sinta seka ti isto unopo nas amu waya. Mo ilhuyia para teemach tiaia iaxka kristu. Wan kama ke ma chili para to juantei no kieti iaxkawa san tzekejia. Wan mas kisekis kistose ni mwai ye matimiak ika nopate kitikaiot katituaiteko jesus nech makatuk. Amu ni piinawa. Pan pan elien ispiete kitikaiot para ni mech palewis para achimashimus kaltika i pantuaiteko jesus. Pero nopate kitikaiot amu eltok para ika nimech su solos. Nimech ilhuyia ya nopa para amu jemuel wikas nis neki nimech te amas matis ika no amatakwilol. Nismatis sekiis nopo nas kistobas para amu ake ma kichewili kuentas no amatakwilol. Kistobas para ipas no amatakwilol, nimech nos noza nelchikawak. Pero ke ma nisto kamu waya, amu nispiate tili yun amu nismati nikamanaltis kuali. Pero ma kematika katikeis nopo kemanalti, para keis nimech nos noza chikawak ipa na amatakwilol kema amu nisto kamu waya, no uskia nimu talis chikawak kema nistos amu ispa. Na amu nimu waya matis wa nikitos nistok nes niwaya keinopasekinu kati ame chelhuyia para inihwanti mas kualhme. Inihwanti sanmu tachilia, wuan mu ilhuyia para nelia kualhme. Amu kentachilia sekinuk kati nelia nemishitawak. Inihwanti mutamachiwa iniselti ikatatamachiwali kati inihwanti kisenkastuke. Nelia wivitike. Pero to juwanti, amu timu waya matis ikase tekitikaiut kati amu tispia. Amu. Santis nekis dischewase noci nopatekit katitotekuk iu kakastok para to juwanti, wuan tex makatok matischewaka. Wan sekenzis desnopatekit, eltok nopo nas kampa amu juwanti para timech paleguise. Amu tispanol tilias katitotekis to juwanti, kema timech ilhuyia para tispia tekitikaiut ikka amu juwanti. Pampato juwanti tili katitachtu i tiyaske hasta kampa amu juwanti, wuanti meech ilhuyik e nopakualik kamanalite in kristo. No kia, amu timu waya matuke, wuanti kistos toke para tischi toke se tekit kampa amu juwanti, kati seki nokichis toke. Amu. To juwanti san tischia para kema mas chikawa kangen eltokase to teko, no jamas wuelis di tekitise nopo nas kampa amu juwanti, pero san tischiwase no patekit katitoteko tex makatok tischiwase. Gua nuskiatis tischia para wuelis di tepo wuelis di kamanalto teko i pan sekino galtepeme kati mas huweskaten amu juwanti, kampa amu akis tekititok. Kis nopak amu akis wuelis kistos timu wueyimati i kase tekit katitik seki nok yake peguatis toya. Gua nuskiatis intaseakas ya kineke muwueyimat kakamanaltis. Gua nuskiat kakamanalti i kanochikatito wai teko kiche wuelistok. Amu ipatis kema to juwanti timu wueyimati, san ipatis kema tech wueyimati tu teko. Segunda de Korintios, kapitulo once. Gua nuskiatis kiwikas nase talotsi, gua nuskiatis ka wulikas manimu wueyimati sekenzi kese kati wuitik. Nelie nimetis tasumati miak kestoteiko diosa metasumati. Eltuk, kese nitetat kati nisenkazki par nimetis te maktiliis para anelise aniyashkawa kristu. Gua nuskiatis neshtis i ispa, gua nismati anelise kese kuali ichpukat kati amukemas nesnentok ikasejuk, gua nuskiatis kik nelika sanja. Pero nikimakasi par amu kualtakat, wulis anamet kaxayawas kewekakia kikaxayaki eba. Wulis kichivas amu tapas paktika mutalna mikilis, par ayekmo anki ikneelise san kristo ikase amu yolo kati kuali i ispa. Pampanismati kema asi se kinuhtakame kampa amu kuanti. Kati tamastia seyuk kamanale par amu makishtise kati amu kehtimechil witoke. Ankin zelia ikakuali. Maski asi kati tamastia seyuk tamastiliten jesus kati amu kehtimech mahtihtoke. O kineke si selika seyuk tamante ito nal kati amu ito nalto teko amu kuanti nima anki nalto kilia. Pero nanimu ilhwia para nopatayol melawani kati anamu ilhwia kipia maastan awatili amu maswekwekigke na. Pampan maski amu nimu mahtihtok para nikamanaltis miyakapa ikakamanali kati itaweli yekzi. Na kuali nismati kati ni tamastia wani miyakuelta nimech nehtihtok para melawak no tamastil. Anamu ilhwia nitahtakolchiki kema nimech po uilih ikamanaltu teko. Wanamu nimech dastani texmagakakate nikani panos. Nimo echka pantalis parawelis anmuguayiche wase amu kuanti. Ehtok kes nikintach tekilis tu izniwai pan seki noctiopame. Parawelis nimech palewis pan paniseli e nintumis para ikanimu panoltis kema nitekitiyai kampa amu kuanti. Wan kema nistiyo amu guaya waz nech polo guayay te nikani panos amu nech tastani amu kuanti texpalewika. Ehtokinu patan ehtokanis teentali macedonia. Katiaziko waz nechwa likiliske esnu chikatimu nekiyaya. No cipanimu mo kuitawi. Para amu nech kwa totoni. Wanke esnu panoja nististiyas. Pan pa amu kema nis neki nech kwa totonis ikakati nech poloa. Kes teemach tenismati para kristo iztokipan na. Nuskia teemach tenismati para amu nech seli istome ten amu kuanti. Yonten sekinu gipanuchitale akaya. Pan pa amu nis neki para se akaya nechka matzakwas. Nis neki para huelis nikistos. Pan pa amu tenus nis selia ten amu kuanti. Kiamas nitekiti nopo nas amu guaya. Pero amu shima iluika para amu nis selia amu tomi. Pan pa amu nechik nelia. Amu. Toteko dios kemati para nelia ni mechik nelia miyak. Amu nis selia amu tomi. Pan pa nis neki nikinkamatsakwas nopase kinuk takame. Katitawel kineki kistose para kichiwa san tse kes na. Amu neli tekiti kes na. Pan pa inihwanti amu tamashtia sin tas masewalme amu kintashtawia. Inihwanti san istakati. Amu kanah itayol melakawa toteko. Muchiwa ke itayol melakawa toteko san para anmechka kayawa. Pan amu teno shima iluika iga kati kichituke. Pan pa amu kualtagat noh kia mu pata. Pan muchiwa ke se iluigak esket kati wala nepa kampa unka taa wili. Huaskan amu teno shima iluika. Sintas ete kepanohkawa amu kualtagat. Noh kia mu nechitia ket amashtiani kati kohkualme. Pero te ipa kinjiya setatzakwilti ilisti. Ke eski namiki por kati amu kualikichituke. Sempa ni mechil wia. Prama amu aki muiljuini wewitik. O se ni lo kustagat para kesni ni kamanalti. Pero mas ke anmuljuia ni wewitik. Te chkawlikas ma ni kamanalti tesnano selti para ni muwayimati sekense. Ke mas ni muwayimati. Amu ni kamanalti ketu weitego kamanalti. Ni kamanalti kese kati wewitik kati kipaktia muwayimati ikamanal. Pero pampanapasekinuk takame kate amechmastia muwayimati por kati kichitoke. Huaka nanokia ni chivas. Nismati para amu juanti anmuljuia para tawel antalnamiki. Huaka, para ten amechpaktia anki takakilise kati wewitike. Anki takakiliya katigwelli kate amechnawatia kehanitekepanoskawa. Anki in kawiliya ma amechkistilika amutomi wan ma amecha kajawaka. Anki in kawiliya ma muwayimati ka wan ma amechi satsainika. Ni piinawa ni mechiluis para amu nispiachika walisti para kesnopani mechche wiliskia. Pero sintamunekinimuwayimatis para antechitase kes inihwanti. Kuali hueli ni muwayimatis? Ni kamanalti kese wewitakat. Inihwanti kistuwa para hebreu takame. Wawananos kene hebreu. Kistuwa para israelitas me. Nopamaseoal me catito teko kinta pespenitok. Wawananos kene israelita. Inihwanti kistuwa para ishwihwa as Abraham. Wawananos kene ishwih. Kistuwa para kitekipanua tovaiteko christo. Pero na, hach mas nich toh weitekit ke inihwanti. Nisenweikilienika manastike sewewe takat. Nani teketitok mas chikawak ke inihwanti. Nelía miag vueltas, nech maquillito que es más seguarme. Miag vueltas, nech zaktukes y pantatzakme. Wan miag vueltas, más seguarme, kinectukes nech mixtise. Makuili vueltas, Israelitazme, nech huitectukes hasta no pa treinta y nueve vueltas katikikauliatu tan aguatil. Egi vueltas, nech maquillito que es ikakua mait. Se vueltas, nech tepachotukes ikatet. Egi vueltas, nech stuia para ni misawis ipan wei at, pampa atzompuliski nopakua akal ikati ipan niya huyaya. Semilkuit, wan sejiwaal, nech stuia tataku wei at, pampa atzompuliski tukua akal. Nineh nentuk, tau el miag para ni tepuvilia ikamanalto teku kampa welli, maske mawilili no ochwe o tau el weka. Niki nishkotontuk miag weiameh kati mawilili. Nimo pantisto kini wajetajte kini. Nimo pantisto kampa mawilili ini ispa israelitas meh kati no maa sewaalwa, wan ini ispa maa sewaalmeh kati amu israelitas meh. Nispanutuk kati mawilili ipan altepeme, wan ipan wagtuk tali, kampa tatitzikatuk, wan ipan wei at. Wan nimo pantisto kampa mawilili keemas nimo pantijini wai maa sewaalmeh kati ikistuwa parataneltukani, pero amukana. Niti kitituk chikawak asatawel nisi yahtuk. Kea mantika amu nis pishki yon teta lozis para nikuchis. Miag vueltas ni mayana yae wa ni amiki yae miag pampa amu nis pishki tako aliste. Kea mantika nisi seku yae pampa amu nis pishki tees nimo kentes. Wan amu saz nita mantika tine este kipacholmaka. Nuskia musmustas nimo te kipachua por noche ininti kipacholwa nochitan el tukani ipan kampa weli tiupame. Kea macetan el tukaket mukukua. O amu kipia tetili ipandoteko, na nuskia nis mati para ni mukukua. Sinta seahakas yaki yol tila nacetan el tukaket matastakulchiwa, na nuskia ni piinawa wa ni kualane ikakati ikakayaski. Sinta moneki nimo wei matis, sa nimo wei matis ikatamante katite neste lia para amunakate nis pia chikawaliste. Toteko dios, yaya katite itata toteko jesus, wan katikinamikimati huayichihwaka para nochipa, yaya katikimati para senkisa melawak katine mechil huya. Kea mani istuya ipan altepet damasko, no pa gobernador katikitekital istuya tan awatiket aretas, kintali soldados kampa ikalte itepanu pa altepet para manechitskika. Pero no ichni wanaet statiske ipanse wei chikiuit, wanaet temuwezke ipanse ventana kateltuya ipanopate pamit katiki yewaltzako anu pa altepet. Keesnupa huelki nicholos tenupa gobernador. Segunda de Corintios, capítulo 12. Na nis mati para santapig masnika manaltis tena, pero no gani chivas. Na nis neki ni mechiluiz, te nopata nech tilikati nikistok, wanaet temantikati toteko nech nech tilik tok. Kipia mahtakti wanao ishiwit, toteko nech huikak ipanopa espa ilh huikak kati maswakkapas kampa yaeimukkawa. Amu nis mati sintaski huikak noutakayo uamo. Santoteko dios ki mati, pero ya nis neltukatuya kristo kema panokyanupa. Pero amu nis mati sintasni yaski ikanotakayo uamo. Santoteko ki mati. Pero kena, nis mati textilang hasta el huikak kampa ta huelta ixiekzi. Wano pona nis kaki kamanalika tipano ishtakazi, hasta amu huelen nikistos pampa amu nech ka uliya. Nani hueliz ki animu huayi mati sikanuchikati nikitak nopona, pero amu nis chivas. Sintanis nekiz ki animu huayi mati skia ikase tamanti, nimech puhuli iskia tamanti kati ametx nestilis, para amu nis piye chikawa listi na. Wano sintanis nekiz ki animu huayi mati sikanak, amu nes iskia sintasni huiwitik. Pampa san nimech lu huizkia kamanalika timelawak. Pero amu nis neki nikamanalti sikanak. Amu nis neki maase huelmez neslpano manetx tepa nitaka. Nis neki, sa manetx tepa nitaka porkatiki istukai nis chiva, wano porkatiki gaktukai nitama stia. Wano teko amu kineski manimu huayi mati ikanuchinu huayi tamanti kati nesne stili. Wano nis nekiz makak se tamanti kati eltoke se huizti ipanutakayo. Eltoke se itatitanil amu kaltakat kati asitok para manetx taigio huizti, para ma amu nimu huayi mati ikanuselti kehamu kinamiki. Espanitastanis tok tohuayi teko para manetx kishtili. Pero ya ene chilwe, amu nis chivas. Wainu yolo ikata wansaniano pamoneke. No chikawaliz achimazmu panestia kehamase maase huelmez amukipia tetile. Wazka yeka nipake pampa amunitetik, pampa kesno pamunestia ipanai chikawaliz kristo. Kena, nipake pampa amunitetik, waz nipake kehamamase huelmez neshtajilwea. Nipake kehamamunispiate nika nipanos, wain kehamas maase huelmez neshtajio huiztiah. Nipake kehaman nispano tau huizkaiot, pampa nikishmati kristo. Pampa kehamamunispiate tili, nimukwe panitetik, pampa kristo neshmakate niai chikawaliz. Nika manatitok tehnano selte, kese ni hui hui takat. Pero eltok pampa amuhantia, andes chivaltitok kehamanis chiva. Monekiyaya anka manatitos kia kualite na, pero amu ya nopan kichistoke. Mas kena no selte ya nimechil uistok para amotenus no pati, melawak amu nistok mas nipikensih iishpastoteko, keno patakameh kateistoke kampa amuhantia kati kistuah, para inihwantih itayol melaskawa toteko kati maswekweye. Kemen istuya amu guaya, nimes neshtilis para melawak ni itayol melaskas toteko, pampa nischiski miekta neshtile, wante oche kawal neskayot, wantamante kati ikasan amu tachiliaya. Amu weli san kistose para nikin chivili toksekino mas kuali, wuan amu kes nimes chivili amu guanti. San kena, ni seli ini ofrendas, wuan ikka amu guanti, amu nisneki nimeska weli sechpa noftika amu guanti. Tec ta popolwika, sintajiani elkiseta amante amu guanti. Amas nimu kualta lia para nimespa xaloti ikka espa, pero amu tenu ikka nimesko ato tonis, pampa amu nisneki amu tommi, na nimesneki amu guanti. Amu guanti anu konewa, wuan anki mati amu inintekis koneme, para ke ajukwis estomis para inintatawa, pero inintekis teetatme, ke ajukwis estomis para kimpanol tise ininkonewa. Waka i kapakilis tenis tamiltis, nu chikatinis pia, wuan astan nanos kia nimu temaktilis para nimespa lewis, para ankiisase kuali iish patoteko. Wuan imu temaktilis para nimespa lewis, mas kisnesi para ke amas nimesik nelia, ayekmu mas ante chiknelia na. Pero mas ke anki mati, amu nimeshtas tanis para antechpanol tise, isto ke se kiskiskam pa amu guanti kati kistuwa nimeskaskayaski. Kistuwa ni se takaskayasket kati itawes nismati ni takaskayawas. Pero ke ni katsa wuelis kistosa ya nupa? Anmu ilhwia ame kistilis se te niske se takat kati nimeshtitan ilistok? Amu? Nistastanis titos mayewe ame chitati, wuan istitan kiseyuk to izni iguaya, pero inihwanti amotenu ameshatan iske. Amu iski no? Inihwanti wana sanse tamante tis chiwa, sanse usti tistokilia, wuan sanse iton astoteko tis piya. Wuelis anmu ilhwia nimeshi lhwia nochi ya ni, ni para timo manawise amu ishpa. Pero amu? Amu ke esno pa? Toteko dios wuan toteko kristos kimatis para nuchikati nimeshtilwistok, eltok para nimesht palewisan muskaltise masi pan toteko. Pero nikimakasi para ke mas ni asiti kampa amu juanti. Wuelis amu nimeshtpantiti ke esnanis neki. Wuan yeka amu ampa aki se ikakati emu nekis nimeshtilwis. Nikimakasi nimeshtpantiti amu nasnaen kilis toke. Amu iyo ka nek toke, Anku ala an toke. Anmu te eskoselos toke. Anmu ta ishlui toke. Amu ejelna amik toke. Amu wai ima toke. Wuan amu iyo ka nek toke para seses ki chivas san katiyayaki neki. Kena. Nikimakasi pan pa welis ke mas ni as no pona. No teko sempane chivas mani mo piinawalti ikakaini katsa an istoke. Welis munekis ni chokas. Welis miek kati emosentilia amu waye kati ashtuita takolchike a yemo muyor kwek toke. Welis kisenu ikilia amu tapapaktike i ispatu teko. Wanoja ten weli kichiwa ikakati amu inintawikal. Wankichiwa sekinuk tamante kati amu kwalli. Segunda de Corintios, Capitulo trece. Amu ika eespa ni mechpa xaloti. Ika man alto teko kistua. Sintas muneketis nestices para melawak setamanti, Muneke ome o ellis maseuas me kati kistukai kati panok. Para ten estilice miyakapa kati melawak panok. Kema ni mechpa xaloto ika ompa. Nikin ke manalui inihwanti kati da takolchistu ya. Wuan ama. Kes ni iztoskia no ponan amu waya. Sempanik in kamanal juya inihwanti wanochi sekinuk. Wuan ime chilme elawak. Para ke manias no ponan ni vueltas. Hayek mu aki inihkawas para amu nistaznamiktis. Anke te mua yaya setan estile. Para anke matise sinta tuweiteko kristos kamanalti ipa na uamu. Wuan kena. Kristo ames nestilis. Wuan ke mayaya ames nestilis. Ames nestilis iwei chikawaliz. Wuan kena. Tis teke huise no pa chikawaliz. Kema ni iztos no ponan ames. Wuan kena. 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 No, 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 no. No, 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 no En el caso nos vamos a entender que queremos que no las mujeres no existen. Hemos invitado a la vida a las mujeres, pero a las mujeres no existen hasta las chicas que hay niñas. No se preocupan si nosotros lubons también. Algunos de ellos no existen a las mujeres o las mujeres, pero por los jóvenes no existen a los animales y animales. ¿Qué jóvenes no existen a las mujeres? Nes neque ni mechiluiz xispiakar paki liste. Xis senkauakar nochikati amukwali kaan pa amukwanti para nochikeltos senkisa kuali. Ximuyolchikauakar. Xispiakar sanzen mutalna mikilis. Wan xisistukar ikata sewilisti ipanamuyolo. Wan kehnupa toteko dios katite izne lia. Wan katite amakata sewilisti isto samuwaya. Ximutas paloka se ikasekinuk. Wan ximutopo nikah ikaseedate panitakayo te katita tese lohtik. Pan pa amu ikne lia i pan toteko. Nochikita tese lohtikama sewilwa toteko ame chuntas palowa. Ma isto ka amuwaya. Tobeiteko Jesu kristos katite wei iyolo i ka amukwanti. Wan to teko dios katite ame chikne lia. Wan itona to teko katine mi i ka amukwanti para ame che kantias. Keesnupa maeli.